A veces he grido, arrancarme de pecho, la verdad no he mudido, pues me falta valor. A veces se dicen locos, momentos de tristeza, yo he querido decirte que el más grande deseo, ese tiempo lo viejo, dentro del corazón. Querido decirte que el más grande deseo, ese tiempo lo viejo, dentro del corazón. Yo tengo la culpa de adorarte en silencio, y no habrá tanto que salva, ni que sepa en mi creer. Yo decí para darte, si es posible mi vida, porque tú representas la razón de mi ser. Si es posible mi vida, porque tú representas la razón de mi ser. Si es posible mi vida, porque tú representas la razón de mi ser. Si es posible mi vida, porque tú representas la razón de mi ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!